¿Quién está? ¿Hay alguien? ¡Conteste! ¿Hay alguien? ¿Quién está ahí? Por favor, conteste. Ingrid. Necesito hablar contigo. En todo el pueblo se comenta que tu amigo Horacio Ramírez está en la cárcel. Un momentito. Ese Horacio, tal como diga, no es mi amigo. Tan lo es que mi hermano Guadalupe te encontró en el Ministerio Público de Mérida porque fuiste a visitarlo. ¿Cómo es posible que se te haya ocurrido meter a mi casa a un tipo como ese? Según tú, era una persona de mucha confianza. Y resultó que tenía cuentas pendientes con la policía de Campeche y de quién sabe cuántos lugares más. Señora, es obviamente que yo no tenía noción de lo que era este hombre. Si lo hubiera sabido en mi vida, me hubiera atrevido a llevarlo a Hacienda. Si lo hubiera sabido, cuando llegaste, cuando lo trajiste a mí a Hacienda, dijiste que lo conocías muy bien. Lo siento, señora. Me equivoqué. Me equivoqué. Vaya, que si te equivocaste. Ya entendí. ¿Algo más, mi señora? Sí. Sí, necesito que tramites la liquidación de Braulio. Tuve que despedirlo. Pero, por supuesto. Ahorita mismo pongo manos a la obra y yo me encargo de hacerlo eso en un sientamente. Y me parece muy buena su... Siéntate. Me vi obligada por todo lo que está pasando. Tú eres el culpable. Te advierto, Gavino, que más te vale que no te acerques a Antonia aprovechando que ya se separó de su marido. No se preocupe. No tengo interés alguno en ese sirviente o su chamaco. Gavino. Para bien o para mal, todo en esta vida tiene consecuencias. Ahora que se sabe la verdad, pues tú no vas a salir bien librado de esta. Antonia se quedó sola. Y te guste o no, la mitad de tu sueldo se va a destinar a la manutención. ¿Debiste? No, 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 señora. A mí no me parece justo esas cosas. Yo no tengo por qué estar pagando lo que haga esa sirviente y su chamaco. Perdón, perdón. Es eso. O tú también te das por despedido, Gavinto. ¿La mitad de mi sueldo? Se ve mucho, ¿no? Al contrario. Es poco si tomamos en cuenta todos los años que te has desentendido de tu hijo. Como padre, ha sido una nulidad. Lo que usted diga, mi señora. ¿Algo más? No. Eso es todo. ¿Qué pasó con las tierras de Augusto? Te dije claramente que quiero ese cielo abierto. ¿O me regresas el dinero que te di para el anticipo? Estoy trabajando en ello, mi señora. Pues no te tardes. ¡Ingrid! ¡Ingrid! ¿Qué? ¿Qué escándalo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hoy es el día. ¿Hoy es el día para qué? Hoy es el día. ¿De qué? Hoy es el día de despedirnos de Alfonso y Narango. ¿Y hoy? Especialmente porque es hoy. Porque hoy es el día. Porque no hay nadie en la hacienda. La hacienda está vacía. Damián y Florencia se fueron a la Ciudad de México. ¡Estoy! Sí, pero hay más gente que vive en esta hacienda. No son los únicos que están ahí, ¿o? No, no, no. Está Paolo. Pero por Paolo no nos podemos preocupar. No pasa nada con él. Aparte, siempre regresa de madrugada. El que no estoy seguro es su hermano Landucci. Guido, no sé si ya salió de la cárcel. Y si ya salió, no sé si ya está en la ermita. No, Guido, Landucci ya salió de la cárcel. Está en un hotel ahí en el pueblo, en la ermita. Sí, Guido. ¿Cómo sabes tú? Ay, Gabino, por favor. En este pueblo todo se sabe. No te tengo que decir a ti. A ver, ¿y Braulio? ¿Y su esposa esa, la sirvienta? ¿Qué? Por ellos no pasa nada. La Toñita está en el centro de salud. Ella está bien enferma. Y a Braulio lo despidieron hoy. Y ellos se separaron. Entonces, no pasa nada. La hacienda está sola. Está vacía. Es hoy. Gabino, seguramente hay más gente de servicio que están ahí en la hacienda. No, 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 no. Todos los empleados son encabados por salida. Entiéndelo. Deja de estar poniendo pretextos. ¿Qué soy? ¿Estás o no estás? Sí. Entonces, explícame detalladamente qué es lo que vas a hacer. Es que vamos a hacer. Porque tú, chula, tienes que demostrar que tienes las agallas suficientes para hacerlo conmigo y que tienes la sangre fría que tanto hablas. ¿Eh? Señora, se le ofrecé algo. Antonia, ¿qué haces aquí? Deberías estar en cama. El doctor te dijo que necesitas reposo. Sí, yo sé, pero quería avisarle que voy a pasar toda la noche en el centro médico. Es que no soy capaz de dejar a mi hijo Chente. Aunque, pues, aunque él ahorita no quiera saber nada de mí. Bueno, dale tiempo. tu hijo tarde o temprano va a asimilar lo que está sucediendo. ¿Y no pretendas que lo haga de la noche a la mañana? Yo sé, señora. Yo sé que no es fácil para él, pero, pero, pues, él no tiene la culpa de pagar por mis errores. Dile al chofer que te lleve en la camioneta y que luego se vaya a descansar. Ya no lo voy a necesitar por hoy. Sí, señora. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. 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 Ay, no, es el colmo. ¡Ay, no! ¿Aolo? ¿Aolo, eres tú? Paolo, ¿por qué no me contestas? ¿Eres tú? Ay, nada más falta que se haya metido un animal. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Hay alguien? ¡Conteste! ¿Hay alguien? ¿Quién está ahí? Por favor, conteste. Ingrid. ¡Me reconoció! ¡Gadino! ¡Me reconoció! ¡Fangilízate! ¡Me reconoció! Ya no importa. No se lo va a poder contar a nadie. Disparale. Disparale, Gadino. ¿Qué esperas, Gadino? Dispara. Dispara. ¿Qué fue eso? La puerta. Alguien acaba de entrar. ¡Toña! ¡Que no pueden prender una vela! ¡Alfoncina! ¡Alfoncina! ¡¿Qué ser?! ¡Caramba! ¿Cómo demonios? Llegó alguien justo cuando íbamos a acabar con esa maldita vieja. ¿Eso qué importa, Gavino? ¡Tú debiste haber disparado ahí! ¿Qué? ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? ¡Moltéame a ver, maldita! Tú misma te diste cuenta que no me dio tiempo, caramba. Es que ahora yo voy a pagar las consecuencias, Gavino, porque... porque Alfoncina me vio, me reconoció, la vi, me debaba denunciar. ¡Cállate! ¡Ay, no, me debaba denunciar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, suéltame! ¡Nadie sabe dónde estás! ¡Ya cállate! ¿Y Maru qué? ¿Y llegó alguien a qué? Seguramente le van a ir a decir en dónde estoy, que estoy contigo aquí. ¡Cállate! La crítica de Maru no tiene ni idea y no va a decir absolutamente nada. Y la hurraca, esa mensajera, la esposa del doctor, ni siquiera se lleva con Alfoncina. Es más, volteame a ver cuando te hablo, ¿eh? Alfoncina sí sabe que eres tú, no va a decir nada porque no le conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué, caramba? ¡Piensa! Porque si abre la boca todo el mundo van a saber quién eres tú y la relación que tenías con Rosento Arango. ¿Y quién es tu hijo? ¿Ya? ¿Entendiste? Cálmate, Lola. Cálmate. Te voy a decir algo, hermano. ¿Eh? Cálmate, si algo llega a pasar, yo no me voy a echar este paquetito sola, ¿eh? Porque los dos estamos metidos en esto. Somos cómplices. En esto no. En esto y muchas otras cosas, ¿eh? ¡Que te quede claro! ¡Suscríbete!